Bienvenidos, vamos a ver cómo hacer la inscripción al curso de Orientación y Formación de la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El primer paso es ingresar a la página de preinscripción de la Facultad de Derecho. Allí vamos a tener que clickear en el botón de Registrarse. Nos va a aparecer una pantalla donde debemos completar los datos correspondientes. Una vez completados todos los campos, damos clic al botón Generar Usuario. Si todo ha ido bien, nos llegará un mail a nuestra casilla de correo que hemos indicado anteriormente. En el mail que hemos recibido podemos constatar los datos que hemos ingresado. Allí se nos indica que debemos hacer clic en el link que nos ha enviado para continuar con el Altar Prescripción. Luego de hacer clic, se nos redirigirá a la página de su prescripción para comenzar a completar nuestra ficha de datos. El primer paso es elegir la propuesta. Las opciones que vamos a elegir son Facultad de Derecho, Curso de Orientación y Formación, Ubicación Lomas de Zamora y Modalidad Presencial. Una vez que completamos la propuesta, se nos van a desplegar a la izquierda una serie de solapas para ir completando con datos para nuestra ficha académica. Cada vez que termines de completar los datos en una solapa, es conveniente continuar con la siguiente. En cada sección donde debamos completar datos, un asterisco nos indicará que el dato es requerido obligatoriamente. Por lo tanto, si no llenamos el dato que tiene un asterisco, no podremos cerrar la prescripción. En cada solapa, una vez que hayamos completado los datos, debemos dar clic en Guardar. Para mantener un orden, es conveniente continuar con la siguiente solapa. En la sección de localidad, al comenzar a escribir el nombre de nuestra localidad de nacimiento, se desplegará un combo de opciones como elegir el que corresponda y quedará seleccionado. Continuamos con la siguiente solapa y recordamos que todos los datos que tengan un asterisco son de carácter obligatorio y deberán llenarse sí o sí para poder cerrar la preinscripción. Una sección que es muy importante es la de datos de una persona allegada. En esta sección es conveniente completar con datos de una persona allegada para que la facultad pueda comunicarse con ella. Una vez completada esta sección, guardamos y continuamos con la siguiente solapa. En la solapa de estudios se nos va a pedir el dato de nuestro colegio secundario donde hemos egresado. Haciendo clic en el botón, se nos abrirá una ventana donde lo primero que tenemos que elegir es la localidad en la que se encuentra el colegio. Luego de elegir la localidad, escribimos el nombre del colegio y hacemos clic en el botón Buscar. Se nos va a listar una serie de colegios que coincidan con nuestra búsqueda y clickeamos en el tilde que corresponde. Luego debemos indicar la denominación del título secundario que hemos obtenido. Continuando con la carga de datos, estamos en la solapa de tecnología. Aquí en cada recuadro al menos debes seleccionar una opción para poder continuar. Si es necesario, podes completar varias opciones. Continuando con la carga de datos, llegamos a la solapa de documentación. Es muy importante que cargues correctamente las imágenes en esta sección. Las imágenes que vas a cargar son el DNI en dorso y el DNI en frente. Haciendo clic en seleccionar archivo, buscarás en tu computadora la imagen del dorso del DNI. Una vez que hayas seleccionado la imagen, debes hacer clic en subir. Allí verás una vista previa del documento que has cargado. De la misma manera, en el cuadro de abajo debes subir una imagen del frente del DNI. Haciendo clic en subir, ya habrás cargado la documentación requerida. La solapa de excepción al curso indica quiénes son las personas habilitadas a solicitar una excepción al curso de Orientación e Información. Si este es tu caso, debes sacar el turno para presentar en ventanilla en la Facultad de Derecho la documentación requerida. Si no vas a solicitar la excepción al curso, este paso simplemente omitir. Una vez que completes todos los datos obligatorios en cada una de las solapas, podes hacer clic en el botón cerrar inscripción. Te recuerdo que una vez que hagas clic en cerrar inscripción, no vas a poder volver a modificar los datos que hayas cargado. Si hemos olvidado cargar algún dato obligatorio, nos recargará la página y nos indicará cuáles son los campos que nos hemos olvidado de completar. En este caso, en datos adicionales, no he seleccionado el turno preferido y en la documentación, le indica en un color de fondo rosado que también le faltan cargar los documentos. Luego de completar todo, podes hacer clic en finalizar inscripción. Automáticamente se descargará la ficha académica de preinscripción. Te recomendamos que guardes este documento en un lugar seguro. No es necesario que lo implique. De esta forma habrás completado la prescripción.